¿Qué es la muestra de Flamenco del Teatro? Sí, nos estamos preparando para la muestra. Vamos a hacer una muestra de los alumnos del taller de Flamenco del Teatro y con algunos invitados especiales, pero principalmente de los alumnos del taller de acá. ¿Qué día se va a realizar? ¿En qué horario? La muestra va a ser el 10 de diciembre, 19.30 horas, y están todos invitados. Va a estar muy lindo porque van a participar distintos grupos como Flamenco Infantil, los grupos intermedio y avanzado del teatro y el grupo de danzas contemporáneas, también de Macarena Cantar. ¿Vos sos en flamenco la profesora en las dos categorías en todas las edades? Sí, sí, sí. Tengo distintos grupos. Bárbaro. Contanos, ¿hay entradas a la venta? ¿Cómo pueden hacer para conseguirlas? Bueno, hay entradas anticipadas que la pueden conseguir a través del alumnado, ¿no es cierto? Se la pueden pedir a las chicas. Y si no pueden venir al teatro los días martes de 18.30 a 21, los jueves de 18.30 a 20, o los sábados de 14 a 16, a retirar la entrada. Perfecto. Vamos a hablar ahora con las chicas para que nos cuenten. Hola, ¿tu nombre? Victoria. Bueno, contanos, ¿cuánto hace que venís a Flamenco? Este año. ¿Te gustó? Sí. ¿Te estás preparando para la muestra? Sí. Bueno, tenés una apoyera hermosa. Gracias. ¿A qué colegio vas? Al San Antonio. Seguimos conociendo a las chicas. ¿Hala, tu nombre? Francisca. Bueno, contanos, ¿cuánto hace que venís a Flamenco? Este año. También este año, así que se conocieron este año. Contanos, ¿te gusta? ¿Cuánto hace que...? ¿Cómo te estás preparando? Para la fiestita. ¿Están ensayando mucho? Sí. ¿A qué colegio vas? San Antonio. Hola. Bueno, acá vemos de Lisandro. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Francesca. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿También empezaste este año? No, hace dos años que vengo. Bien. ¿Y qué nos podés contar de las clases? ¿Cómo son? Son muy divertidas porque bailamos mucho y siempre con mucha onda. ¿Conocen amigas también? Sí, siempre. ¿Te estás preparando ahora para la muestra final? Sí, mucho. ¿Tu nombre? Hola. Juliana. Contanos, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Cuánto hace que estás viniendo a Flamenco? Dos años. Bueno, vemos que te gustó, por supuesto. No sé. ¿Lo disfrutás? ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contenta ahora de la muestra final? ¿Te estás preparando? Sí, estoy emocionada. Ah, bueno, muy bien. Entonces, están muy contentas. Bueno, recordanos entonces cómo pueden hacer para conseguir las entradas. Bueno, la entrada a través del alumnado. Cualquiera de las chicas, de las alumnas tiene entradas. Y si no, pueden acercarse al teatro los días martes y jueves de 18.30 a 21. Y los sábados de 14 a 16 horas. Se agregaron más alumnas acá. Sí, sí. Están llegando a la clase. ¿Tu nombre? Guillermina. ¿Cuánto hace que venís? Un año. ¿Te estás preparando para la muestra ahora? Sí. ¿Te gustan las clases? Sí. ¿Tu nombre? Julia. ¿Cuántos años tenés, Julia? Nueve. ¿Te estás preparando para fin de año? Sí. ¿Te gusta? Sí. Suscríbete.